Bien, buenas, como parte del desarrollo del curso que ya habíamos visto en la primera parte, vamos a utilizar en esta ocasión otra vez el programa MEGA para poder hacer algunos alcances y utilidades de la aplicación del análisis de secuencias que existen en varios soportes en internet como el GIMBAM, uno de los más utilizados, donde nosotros podemos sacar genes o un tipo de genes de diferentes especies y ver comparativamente cómo ha sido su evolución. Recuerden que los genes tienen diferentes efectos sobre el fenotipo y bueno, escojamos nosotros el gen que escojamos, siempre tiene que estar amarrado esto con el tema evolutivo, ¿no? Siempre tiene que estar amarrado con el tema evolutivo relacionando no solamente la secuencia y la variabilidad genética del ADN o del ácido nucleico, sino que esta tiene que estar relacionada con el tema fisiológico y también metabólico, ¿no? Que ha llevado lugar a que un gen varíe o no en el tiempo. Bien, como ya habíamos mencionado en anterior práctica, la bioinformática es una herramienta que ayuda a poder comparar secuencias nucleotídicas y también de aminoácidos, ¿no? Entre diferentes especies que es lo que vamos a hacer en esta en esta práctica, ¿no? Vamos a ver realmente si las similitudes estructurales o funcionales que nosotros conocemos entre diferentes especies se pueden traslapar a la comparación de las diferencias entre las múltiples secuencias biológicas de cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver realmente que lo que vamos a hacer es una búsqueda de secuencias en la base de datos y que ya la tenemos preparada. Vamos a hacer el alineamiento respectivo. Vamos a descubrir los patrones dependiendo de los diferentes modelos filogenéticos que existen. Eso realmente no es uno solo, sino hay varios. Y vamos a reconstruir las relaciones evolutivas, aquellas que se acerquen más a lo que nosotros sabemos o tenemos información, ¿no? Y luego vamos a interpretar estos datos de relaciones filogenéticas y poder dar de alguna forma respuestas a los procesos de selección natural. Si hablamos de animales o de especies silvestres o artificialmente también, ¿no? O sea, hay selección artificial también en plantas y animales domésticos. ...es una escuela de clasificación que tiene como finalidad determinar no solo la genealogía, sino también la evolución de los diferentes linajes que conforme nuestra acción. Dentro de esta sistemática evolutiva podemos encontrar los clavos grandes. Los clavos grandes son diagramas que permiten representar el parentesco evolutivo entre las especies. Este se parece pues a un árbol genealógico en el que la base del árbol representa un antepasado común para los organismos o grupos ubicados al final de las ramas. Cuando hay una ramificación en un linaje, esta se presenta con una nueva rama. Todos los descendientes de esta nueva rama comparten un mismo acentro y están más cercano entre sí que con los descendientes de otras ramas. Cada cladograma por representar las relaciones evolutivas entre un grupo de seres vivos se considera una teoría científica. Ahora pues les voy a explicar por ejemplo del siguiente cladograma. Este es una bacteria, un hongo, una mariposa, un pez, una lagartija y por último un ratón. Esta rama pues señala acá los animos que les acabé de mencionar. En esta imagen se muestra el parentesco entre una bacteria, que la vemos aquí, un hongo, una mariposa, un pez, una lagartija y un ratón. Junto a la línea del cladograma se notan unos cuadros rojos, que lo pueden observar aquí. ¿Qué indican las características compartidas entre todos estos organismos? La característica que está más en la base es el de estar formado por células, que está aquí, células eucariotes. Todos los linajes que se derivaron desde este punto, lo que conducen a los hongos, mariposas, peces, lagartijas y los ratones poseen esta característica. Es decir, el hongo, la mariposa, el pez, la lagartija y el ratón poseen células eucariotes. La segunda característica señalada que es la que vemos aquí son los tejidos animales. Todas las ramificaciones que hay después de este punto deben tener tejidos animales, exceptuando el hongo y la bacteria, pues que está antes de este nodo. Una característica es la de poseer el cráneo. Entonces podemos decir que el pez, la lagartija y el ratón poseen cráneo y los anteriores no. Y la cuarta característica están los pulmones, dándonos a conocer que la lagartija y el ratón poseen pulmones. Y por último, el pelo que solo el ratón posee pelo. Basado en este cráneo, podemos afirmar también que un ratón está más empalejado con una lagartija que con un pez, ya que el nodo de bifurcación entre los linajes del ratón y la lagartija está más próximo que el nodo de bifurcación de los linajes que lleva un pez y el ratón. Bueno y finalmente podemos decir que a través del cladograma se puede hacer una lectura de todas las características que poseen los organismos teniendo en cuenta la información que puede proporcionar el cladograma. Espero que les haya gustado y muchas gracias. En este video vamos a hablar de taxonomía. En el afán que tenemos los biólogos de andar clasificándolo todo, una de las cosas que quisimos hacer es clasificar a todas las formas de seres vivos que existen. Y se han un lío porque son muchos. Entonces lo que surge ahí es la taxonomía, que es la rama de la biología, que justamente va a intentar establecer reglas de clasificación. Pero, como los taxónomos también son serios humanos y no siempre nos ponemos de acuerdo, resulta ser que aparecen escuelas de clasificación que utilizan distintos criterios. Esas escuelas las vamos a ver enseguida. Ahora vamos a trabajar una en particular que es la escuela cladista. Antes de empezar con eso quiero que pongamos un poco en remojo conceptos de evolución, que son los de convergencia y divergencia. Recuerden que la evolución convergente era aquella en la que bichos que no tenían un ancestro en común, estos dos vienen de historietas diferentes, se parecen externamente o anatómicamente porque se han adaptado a ambientes parecidos, han sufrido presiones ambientales semejantes. En este caso se superhéroes, entonces usan botas, son musculosos, tienen pechos grandes, etcétera, etcétera. En el extremo contrario de esto tenemos la divergencia. ¿Qué quiero decir? Que bichos que sí tienen un ancestro en común no se parecen porque han sufrido presiones ambientales diferentes. Entonces este bicho se adaptó a ser herbívoro, comer hojas de los árboles, por lo tanto tiene un cuello largo, mientras que este bicho es carnívoro, tiene que andar correteando presas, tiene patas cortas, cuello corto. Dicho esto empecemos con la escuela cladista. La escuela cladista arma o agrupa a los seres vivos armando árboles filogenéticos. En estos cladogramas fíjense que tienen como características que son dicotómicos. ¿Qué quiere decir? Que vengo con un grupo de individuos, de especies que tienen una característica, plak, se separan, divergen. Después tenemos esta característica que queda acá, por ejemplo, cuatro patas, tetrápodos, vienen tetrápodos, plak, se separan en dos grupos. O sea que trabajan sobre las divergencias. Y observen que lo que en todos los casos representan son relaciones de ancestralidad. ¿Qué quiere decir? Que este derivó de este, que este derivó de este, que este derivó de este y que este derivó de este. O sea, que estos dos están más emparentados que estos con estos. En este cladograma tenemos estructuras. ¿Y cuáles son? Son los nodos. Los nodos es el punto de encuentro de tres ramas. Las dos que se acaban de formar más la primitiva. Esta rama primitiva que representa el ancestro común a las dos ramas se llama raíz. Y finalmente lo que nosotros tenemos son grupos. El grupo interno es el grupo que yo estoy estableciendo que quiero clasificar. Analicemos un poquito esto. Yo venía con bichos que no tenían vértebras, con invertebrados. Surgen los vertebrados. Los primeros vertebrados no tenían patas. Surgen las patas, tetrápodos. Dentro de los tetrápodos lo que primero teníamos eran bichos que necesitaban sí o sí, por lo menos, volver al agua para reproducirse. No se habían podido independizar completamente del agua. Surgen bichos que pueden reproducirse de manera independiente del agua porque generan un huevo amniota. Un huevo con muchas membranas que lo puedo poner afuera y no se va a secar. Y aparte le da nutrientes. Entonces fíjense que siempre van surgiendo características novedosas. Esas características novedosas se llaman apomorfías. Mientras que las características primitivas se llaman plesiomorfías. Esto es relativo porque si yo estoy tomando como característica el tener cuatro patas, ese es mi carácter novedoso, mi apomorfía, el ser vertebrado quedó como una característica primitiva. Se transformó en una plesiomorfía. Entonces, si yo ahora estoy considerando al huevo amniota como mi característica para definir mi grupo interno, para clasificar a todos aquellos bichos que puedan reproducirse manera independiente del agua, el tener cuatro patas quedó viejo. Entonces esto es una apomorfía y esto es una plesiomorfía. ¿Qué es lo que tienen que tener mucho en cuenta, chicos? Es cómo y dónde estoy poniendo mi carácter novedoso para establecer mi clasificación. Porque según eso, lo que está por debajo va a ser primitivo, mientras que lo que yo estoy considerando, que es lo que recién aparece, es el carácter novedoso. Este tema de las apomorfías me permite establecer grupos. Porque yo voy a decir que todos aquellos grupos que incluyan al ancestro común, tetrápodo, cuatro patas y a todos sus descendientes, ese grupo se va a llamar monofilético. Pongamos un ejemplo. Supongamos que yo voy a ver quiénes tienen este huevo amniota, quienes pueden poner un huevo independiente del agua. Entonces yo voy a decir que mamíferos, tortugas, lagartos, cocodrilos y aves todos tienen huevo amniota. El grupo entonces que arranca de acá, cuya característica novedosa es tener el huevo amniota, es un grupo monofilético. Incluye al ancestro común, a la raíz y a todos los descendientes de ese grupo. Los grupos monofiléticos son la base de la clasificación cladística. Resulta que quiero hacer otro tipo de estudio. Y yo quiero estudiar a los bichos que tienen cuatro patas. Entonces yo vengo y miro a los bichos que tienen cuatro patas y voy a decir, bueno, este anfibio medio mutante tiene cuatro patas. Los mamíferos tienen cuatro patas, las tortugas tienen cuatro patas, los lagartos tienen cuatro patas, los cocodrilos tienen cuatro patas. Y voy y le cuento las patas a las aves y encuentro que tienen dos. Porque lo otro son alas. Bueno, independientemente de que no analicé muy en detalle esas alas, que en realidad son patas modificadas, yo andé mi grupo en donde entonces me quedan estos cuatro taxones. Amfibios, mamíferos, testudines, lepidosaurios y cocodrilos. Buenísimo. Ahora, cuando voy a hacer ese análisis desde el punto de vista evolutivo, yo empiezo a seguir las ramas. Y resulta que el ancestro común más cercano que comparten todos estos bichos está acá. Está en ser tetrápodos. Pero resulta que yo las aves me las dejé afuera. Entonces, aquellos grupos donde yo estoy excluyendo a alguien por alguna característica, en general porque hubo una divergencia extrema, en este caso generan alas, ese grupo se va a llamar parafilético. ¿Qué quiere decir? Que me estoy dejando afuera a alguien que evolutivamente está emparentado con todo el resto. Finalmente nos quedan los grupos polifiléticos. Supongamos que ahora yo me quiero centrar y ponerme a estudiar a los bichos que termorregulan, que son homeotermos. Entonces te voy a decir, ah, bueno, los que son homeotermos son los mamíferos y las aves. Observen que estos grupos, que para mi grupo de interés anda fenómeno, porque yo quiero estudiar a los bichos que termorregulan. Eso no me lo puede discutir nadie. Lo que yo no puedo decir es que evolutivamente esos bichos comparten un ancestro común. Porque fíjense dónde están los mamíferos y dónde están las aves. No tienen un ancestro cercano como un cocodrilo y un ave, sino que tengo que venirme hasta acá para ver el ancestro común. Estos grupos que yo armo, donde tomo organismos que no están emparentados, son los grupos polifiléticos. Poli muchos. Entonces, resumamos. Monofilético, el ancestro común y todos los descendientes. Parafilético, el ancestro común, los descendientes, pero me estoy dejando alguien afuera. Excluyo a alguien por una divergencia extrema. Polifilético junto bichos que no están emparentados de manera cercana. ¿Por qué? Por una convergencia. Porque han sufrido presiones semejantes. Entonces, se parece. En función de esto, la escuela cladista se basa en grupos monofiléticos. Pero no quiere decir que esté mal que yo quiera estudiar a los organismos que termorregulan, que son homeotermos. Entonces, ahí está perfecto. Yo acepto que estoy armando un grupo polifilético. Lo que estaría mal es si a mí se me da por decir que, aparte de que son homeotermos, comparten un ancestro común cercano. Ahí es donde estoy metiendo la pata. Estas son hipótesis. Y van cambiando. Cada vez que hay más datos, van cambiando. Entonces, se utilizan criterios que se llaman el criterio de la parsimonia para, entre las distintas hipótesis que surjan, seleccionar aquellas que es más probable. Fíjense en este caso. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 taxones diferentes. Y para llegar a esto, con este árbol, yo tuve que utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 criterios. Yo en este otro verde, también tengo mis mismos 7 taxones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sin embargo, ahora, para establecer este tipo de relación filogenética, yo utilicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. El principio de la parsimonia lo que nos dice es que vamos a elegir aquella hipótesis que haya necesitado menos cambio evolutivo, que haya necesitado la aparición de menos características. Entonces, la escuela clarista, que ya la vimos, se basa en grupos monofiléticos, se basa en homologías, por lo tanto, en evolución de tipo divergente. Bichos que vienen, características que se bifurcan. Por otro lado, aparecen los feneticistas. Los feneticistas nos dicen que no podemos dejar de lado aquellos bicharracos que se parecen porque han sufrido presiones ambientales semejantes. Entonces, de ahí surge esta escuela, que va a tomar como concepto las similitudes globales, morfológicas, anatómicas, para armar grupos. Por lo tanto, va a incluir a cualquiera de los tres grupos, mono, para o polifilético. No tiene mayores problemas. Finalmente, lo que nos está quedando colgado es la escuela evolucionista, que es como una especie de intermedio entre el cladista y el feneticista, porque el evolucionista lo que nos dice es, sí, tengamos en cuenta las relaciones de ancestralidad, perfecto, pero no podemos tampoco dejar de lado que, en la medida en que estamos clasificando bichos, también tenemos que considerar aquellos que han divergido, aquellos que se han separado de la rama por presiones ambientales muy diferentes. Entonces, esta escuela evolucionista lo que va a considerar son grupos monofiléticos. Hola muchachos, les doy la bienvenida a este video en el cual vamos a tocar el tema de la sistemática filogenética. Espero, entonces, que les quede... Hola muchachos, les doy la bienvenida a este video en el cual vamos a tocar el tema de la sistemática filogenética. Espero, entonces, que les queden claros algunos conceptos que seguramente ya habrán visto en otras partes del material fundamental y, de pronto, en las clases. Muy bien, cuando estamos haciendo sistemática en cualquier... digamos, en cualquier contexto dentro de la biología, lo que estamos haciendo es clasificando a los organismos. No importa cuál tipo de clasificación estemos haciendo, pero, entonces, si estamos clasificándolos, estaremos haciendo sistemática. Digamos que esa sistemática se hace de acuerdo con un orden jerárquico. Entonces, lo que observamos es que se van conformando con los organismos a los cuales se les quiere hacer la clasificación, se van conformando, digamos, agrupaciones. Esas agrupaciones comienzan con una unidad básica que entendemos como especie. Cuando agrupamos diferentes especies en una categoría un poco mayor, entonces decimos que están dentro de géneros. varios géneros unidos estarán dentro de familias, varias familias dentro de órdenes, y digamos que así sucesivamente íbamos ascendiendo en la escala jerárquica del mundo de la vida hasta llegar a la categoría de dominio. Entonces, miren cómo estos sistemas de clasificación funcionan un poquito como si fueran una teoría de conjuntos. Comenzamos desde un subconjunto muy pequeño y digamos que vamos ascendiendo hasta tener un conjunto universal o un conjunto muchísimo más grande. La sistemática filogenética es una práctica que aparece recientemente en la historia de la biología alrededor de los años 60, pero no quiere decir eso que la clasificación solamente se hace desde los años 60. La realidad es que los seres humanos hemos estado clasificando los organismos vivos casi que desde que nacen las ciencias y desde que tenemos ese primer contacto con los organismos vivos y esos primeros intereses por conocerlos. Digamos que las estrategias tradicionales para aplicar la sistemática consistían básicamente en examinar el número de características compartidas o cuáles son los tipos de características compartidas por los diferentes organismos. Lo que se observaba también es que los taxónomos, los taxónomos son los biólogos que estudian a los diferentes grupos de organismos. Entonces, digamos que si había un par de taxónomos que evaluaban o estudiaban el mismo grupo, cada taxónomo podía considerar como importantes diferentes características y de acuerdo con eso podían incluso generar clasificaciones que son muy diferentes aún para los mismos tipos de organismos. Esta, digamos, esta elección de las características funcionaba de una manera intuitiva. Luego aparece otra práctica que se conoce como fenética. La fenética lo que hace es mirar la cantidad de, llamémoslo la cantidad de caracteres disponibles que son compartidos por un par de organismos que pretenden clasificarse. Si el número de características compartidas es alto, entonces digamos que con una mayor seguridad estaremos metiendo dentro del mismo grupo a dos organismos que deben estar ahí justamente porque comparten un alto número de características. Digamos que la sistemática filogenética difiere de estas otras aproximaciones tradicionales a la clasificación, en que la sistemática filogenética utiliza métodos empíricos para reconstruir las relaciones filogenéticas o de parentesco que hay entre los organismos. Siempre que estemos hablando de filogenia, entonces les dejo por acá ese dato, si estamos hablando de filogenia, estamos hablando de parentesco entre los organismos. Y si estamos hablando de parentesco, lo que estamos diciendo es que en algún momento de la historia de esos organismos, pues esas historias confluyen, ¿cierto? O sea que hay un ancestro común que da origen a estos organismos. Muy bien, de acuerdo con esto entonces, las características que son utilizadas por la sistemática filogenética para reconstruir las filogenias o para reconstruir las historias evolutivas y a partir de ellas poder formar las clasificaciones, son características que tienen un sentido o un significado evolutivo. Entonces, digamos que en esa medida las clasificaciones que se formen a partir de este tipo de sistemática son clasificaciones que terminan siendo el reflejo de la historia natural de los organismos. Son clasificaciones que conforman grupos que son naturales, o sea, grupos que se originaron por evolución. A esos grupos también los vamos a llamar monofiléticos, más adelante vamos a mirar un poquito más ese concepto y pues en esa medida estaremos mostrando un reflejo de la evolución de los organismos. decimos entonces que la sistemática filogenética, la tenemos por acá, lo que hace es apoyarse en caracteres, ¿cierto? Esos caracteres ya vimos que son rescatados por métodos empíricos, esos caracteres son compartidos por los organismos a los cuales se les está haciendo el análisis, esos caracteres compartidos los voy a llamar apomórficos o derivados. Derivado quiere decir que es un carácter nuevo en la historia de un grupo, entonces siempre vamos a tener como un punto de partida, tenemos un carácter ancestral que es el que está presente en los ancestros y tenemos un carácter que es nuevo o derivado, que es el que está presente, digamos, en los organismos que estamos evaluando en ese momento. Entonces esos caracteres que son nuevos los vamos a llamar apomórficos y cuando son compartidos por varias, por varios taxones o por varias especies, dependiendo de la escala a la que estemos haciendo el análisis, también los vamos a llamar sinapomorfías. Entonces las sinapomorfías son aquellos caracteres nuevos compartidos por los organismos y esas sinapomorfías son las que nos van a permitir reconstruir esas historias evolutivas. Esas historias evolutivas entonces nos hablan de relaciones de común ancestría, o sea, de relaciones de parentesco, que es lo que tenemos por acá. De esa manera los taxones terminarán agrupados de acuerdo a su parentesco. Pensemos algo así como si nos encontráramos con un montón de personas que poseen el apellido López. Si a todas estas personas les preguntamos quién es el bisabuelo, digamos que todas coinciden con decir que el abuelo es el mismo señor Efraín López. Entonces lo que terminamos haciendo es agrupándolos a todos dentro de la misma familia López, justamente por la razón por la cual provienen de ese mismo ancestro que es el bisabuelo Efraín López. Bueno, considerando que estas características entonces son compartidas por los organismos, ya que provienen de un mismo ancestro, entonces en esa medida nos están hablando de la evolución de los organismos y digamos que así nos ofrecen, o sea, las clasificaciones propuestas por la sistemática filogenética nos ofrecen un marco conceptual que nos permite hacernos preguntas acerca de la evolución de los organismos, acerca de los contextos históricos de los organismos. Miramos entonces que la sistemática filogenética tiene, digamos, algunos propósitos claros, entonces lo que hace es que busca reconstruir las filogenias, esas filogenias son establecer justamente esas relaciones de parentesco, quién está más emparentado con quién, y en esa medida entonces también reconstruye los principios evolutivos. Todo esto lo hace con el fin de proponer las clasificaciones con las que trabajamos actualmente los biólogos. También entonces busca rescatar las relaciones genealógicas entre los taxones, esos taxones de acuerdo con los sistemas de clasificación propuestos por la sistemática filogenética, pues entonces los vamos a comprender como grupos naturales o monofiléticos. Entonces tenemos que el grupo natural es sinónimo de grupo monofilético. ¿Y qué quiere decir eso? Que son grupos que provienen del mismo ancestro. Y si decimos que provienen del mismo ancestro, quiere decir que son resultado de la misma historia evolutiva. También pretende descubrir relaciones de común ancestría a partir de evidencia para ello. La evidencia para esa común ancestría van a ser las sinapomorfías de las cuales ya les hablé en la diapositiva anterior. Esa sinapomorfía, recordemos, son las características compartidas. Tenemos entonces que esos sistemas de clasificación van a estar fundamentados en unos cladogramas o en unos diagramas que son arrojados por las diferentes metodologías empíricas para hacer la sistemática filogenética. Es justamente esto que tenemos por acá, este diagrama de líneas que tenemos por acá. Este diagrama en este caso nos está mostrando las relaciones existentes entre los taxones M, A y B. Lo que quiero que observemos en este cladograma, también lo conocemos como árbol filogenético, es que acá esto nos está mostrando que A y B están entre ellas dos más estrechamente emparentadas que cualquiera de ellas con M. ¿Basados en qué hecho? En el hecho de que por acá presentan un ancestro que es común a ellas. Lo vamos a llamar ancestro 1. Ese ancestro 1, pues es el ancestro a partir del cual tanto A y B provienen. Entonces cualquier característica, digamos característica 1, 2, cualquier número de características que estén presentes en este ancestro, pues van a ser heredadas al taxón A y al taxón B. A estas características que son compartidas por ellos, porque las heredan del mismo ancestro, es a lo que llamamos sinapomorfías. Bien, ahora miremos que de todas maneras hay una historia de ancestros que se va de ahí para atrás, entonces miremos como los grupos o los taxones A y B comparten con M también el hecho de haber venido de un ancestro común, pero que está mucho más atrás en la historia. Lo vendríamos a ubicar por acá, llamémoslo ancestro 2. Y con ese ancestro 2 también se comparten otras características, digamos la característica 3, la característica 4. Ahora, como este grupo M está, digamos, o se comparten características con él a partir de un ancestro que está muchísimo más atrás en la historia evolutiva, entonces en ese caso compartimos, pues los taxones A y B comparten con él características que llamamos ancestrales. A esas características ancestrales las vamos a llamar plesiomorfías. Entonces recordemos acá, sinapomorfías son características compartidas nuevas, mientras que plesiomorfías son características compartidas pero ancestrales, ¿de acuerdo? Ahora, eso de llamar nuevo o ancestral, pues es un asunto de escala, es dependiendo de con qué grupo estemos trabajando, ¿cierto? Si estamos trabajando con los, no sé, con los primates, digamos, nosotros somos una especie relativamente nueva, entonces si estamos mirando la distribución de los dedos en la mano, pues entonces eso será una característica muy nueva. Pero yo también puedo decir que la condición de las células eucariotas es una condición nueva en comparación con las células procariotas, porque por registro fósil sabemos que las células procariotas son muchísimo más antiguas que las eucariotas. Si pensamos el mundo de las células eucariotas dentro de la historia de nosotros como especie, pues diremos que es una característica muy ancestral, o sea, eso pasó hace muchísimo tiempo antes de que cualquier posibilidad dentro de la biología pensara en que nosotros apareciéramos. Entonces, por eso les repito, es un asunto de a qué escala, en qué momento de la historia evolutiva estamos trabajando. Muy bien, tenemos entonces que el descubrimiento de grupos monofiléticos, recordemos que esos grupos monofiléticos son los grupos naturales, o sea, son los grupos que son resultados de la evolución, entonces nos van a reflejar un orden en la naturaleza, o sea, digamos ese curso histórico de la naturaleza. Y como tenemos un orden de la naturaleza, tenemos una historia ya, digamos, establecida, con la que podemos, o en la que podemos basarnos para contar ciertos discursos, entonces decimos que estas clasificaciones nos sirven para la biogeografía, para hablar de coevolución, para hablar de ecología, de evolución molecular, tasas de evolución, para los estudios de anatomía o fisiología comparados. Entonces, en cualquier contexto biológico que requiera de un marco conceptual histórico, va a ser fundamental el uso de clasificaciones que provengan de análisis filogenéticos. Tenemos por acá entonces que necesitamos entonces familiarizarnos con un lenguaje que hace parte de la forma como vamos a entender a los cladogramas. Entonces los cladogramas son este diagrama que tenemos acá al frente, recordemos que también le decimos árbol filogenético, en ese cladograma lo que tenemos ubicado son un montón de taxones, ¿cierto? Esos taxones son estos de acá, los taxones están en el, aquí decimos, son los terminales, esos taxones pueden ser a diferentes escalas, o sea, un taxón puede ser una especie, o puede ser una familia, o puede ser un filum, o puede ser un reino, dependiendo a qué escala estamos haciendo el análisis. Muy bien. Dentro de este cladograma observamos cómo existe un grupo interno, digamos que ese grupo interno es el grupo de interés, o el grupo de estudio para el investigador. Entonces es el grupo que el taxónomo está sometiendo al sistema de clasificación, o está evaluando para mirar cuáles son las relaciones presentes entre él. Tenemos aparte un grupo externo, ese grupo externo está conformado, digamos, como por dos subunidades. La primera subunidad la vamos a llamar grupo hermano, en este caso todo esto vendría a ser el grupo hermano de todo este, que es el grupo interno, ¿si ven? Grupo hermano, ¿a partir de qué punto? A partir de, a partir de este punto de, digamos, de este evento de especiación. Muy bien, entonces ese grupo hermano, es el grupo, es el grupo, digamos, que está más cercanamente emparentado con nuestro grupo interno, sí, o más cercanamente que cualquier otro grupo que pueda existir. Dentro de ese grupo externo también encontramos este, digamos, este otro grupo, que es un grupo que está mucho más lejano en términos de parentesco y que lo utilizamos con propósitos comparativos. Esos propósitos comparativos tienen que ver con algo que conocemos como la polarización de caracteres. Entonces, miren que si aquí hay caracteres que son compartidos por los diferentes organismos, necesitamos averiguar de esos caracteres compartidos cuáles son los ancestrales y cuáles son los derivados, ¿cierto? Entonces, observemos que las caracteres ancestrales van a ser aquellos que se comparten o que están presentes en el grupo externo, mientras que los caracteres derivados o las apomorfías o sin apomorfías van a ser caracteres que solo están presentes dentro de mi grupo interno. Observemos, por ejemplo, no sé, el caso de las plumas. Si quisiéramos hacer un análisis con diferentes organismos y mirar el caso de las plumas. Entonces, en el caso de las plumas o si la característica es las plumas, podemos tener dos condiciones. Que estén ausentes o que estén presentes. Digamos que esos van a ser nuestros dos estados para ese carácter, ¿cierto? Digamos que tanto el taxon A como el B como el C tienen plumas que están presentes. ¿Eso qué nos lleva a decir? Que en algún momento de la historia de los ancestros que dieron origen a los organismos o a los grupos A, B y C, pues aparecen las plumas. Resulta que en este grupo externo las plumas están ausentes. Entonces, esto nos permite, digamos que en este grupo hermano también están ausentes. Entonces, esto nos permite establecer que el origen de las plumas, de las plumas comienzan a estar presentes, digamos por acá. Y de esta manera se explica que la hubieran heredado tanto A como B como C. Pero como el grupo hermano N y el grupo externo M no las presentan, entonces decimos que la condición ausentes es el estado ancestral. Mientras que la condición presentes es el estado derivado o nuevo. ¿De acuerdo? Tenemos por acá, les voy a borrar un poquito para poner otros términos. Tenemos por acá que a estas líneas que nos van a conectar, digamos, un punto o un evento dicotómico, que es esto que observamos acá, que es un punto a partir del cual salen dos ramas. Entonces, a cada una de estas líneas que nos conecta con un terminal, la vamos a llamar rama. Ya sabemos que esos terminales son los taxones. Por acá tenemos estos eventos donde se da una diversificación o un evento dicotómico. A ese evento lo llamamos como evento de cladogénesis. O sea, que es el punto en el cual se van a conformar dos ramas distintas, que bien pueden ser dos clados distintos. A ese punto lo vamos a llamar nodo. Tenemos además estos fragmentos de acá, a los cuales conocemos como internodos. Esos internodos lo que hacen es conectarnos dos eventos de cladogénesis o dos eventos de especiación. Finalmente, lo que sucede acá son eventos de especiación. O sea, aquí se originan dos linajes distintos, ¿cierto? Entonces, el internodo lo que hace es conectarnos esos diferentes eventos de especiación y además implican que en este transcurso de tiempo hay al menos una especie ancestral. Decimos al menos porque pueden ser más, pero entonces al menos hay un ancestro que aparece en este momento y que va a dar origen a ese grupo que aparece pues a partir de ahí. Y por acá tenemos este, digamos, esta otra rama, finalmente, o este otro internodo más bien, que lo vamos a llamar raíz. Digamos que este es el internodo más basal o que más atrás se encuentra en nuestro cladograma. Acá tenemos, en realidad tenemos el mismo cladograma. Lo que pretendemos acá es que podamos establecer que diferentes agrupaciones hechas con base en un cladograma pueden llevarnos a interpretar como un grupo es monofilético o parafilético o polifilético. Vamos entonces a ver qué quiere decir todo eso. Antes necesitamos tener claro un vocabulario que ya hemos venido trabajando. Entonces, taxón, recordemos que taxón es cualquier agrupación que puede ser desde el nivel de especie o a cualquier otro nivel dentro de las categorías taxonómicas que está formado por organismos que comparten ciertas características. En este caso los taxones son C, B, A, O, N, M, o sea, todos los que están en los puntos terminales. Tenemos que un taxón natural es cualquiera de estos taxones que sea resultado de la evolución, o sea, que haya sido, digamos, constituido a partir de una historia evolutiva compartida. Clado es cualquier agrupación o, digamos, cualquier evento de estos que podamos conformar. Entonces, un clado es todo este grupo considerando que provienen de este mismo evento cladogenético. Un taxón ancestral es cualquier taxón que está, digamos, en el pasado evolutivo de los organismos que estamos analizando en el presente y pues a partir del cual provienen los diferentes grupos actuales. Entonces, un taxón artificial es todo lo contrario a un taxón natural. Un taxón artificial es aquel taxón que es conformado, digamos, porque se comparten ciertas características, pero esas características pueden no estar o pueden no provenir del mismo ancestro. Entonces, como son agrupaciones que tienen contenidos organismos que no provienen del mismo ancestro, entonces decimos que ahí no se comparte una historia evolutiva y en esa medida el taxón generado es un taxón artificial, o sea, que no es natural, que no corresponde a la historia evolutiva. Y ahora vamos a mirar entonces estos tres términos para catalogar los diferentes agrupaciones que se pueden conformar. Bueno, si yo decido conformar, por ejemplo, este grupo, el grupo BC, observemos que el grupo BC proviene de este ancestro de acá. ¿Sí? Llamemos a este ancestro, llamémoslo uno. Ahora, si yo decido conformar el grupo ABC, todos ellos provienen del ancestro dos. Si yo decido conformar el grupo O, ABC, todos estos provienen del ancestro tres. Ahora, miremos esto. Si yo decido conformar el grupo M, N, todos ellos provienen del ancestro cuatro. Y finalmente, si yo decido conformar el grupo M, N, O, ABC, todos provienen de este ancestro cinco. Todas esas agrupaciones que yo les acabo de conformar ahí son agrupaciones monofiléticas. Todas son monofiléticas. Porque miren que todas fueron conformadas considerando incluir a todos los descendientes a partir de un mismo ancestro. ¿Sí? Inclusive, pues ya en términos estrictos, si yo quisiera, o sea, el grupo, el grupo actual, digamos, monofilético, debe incluir a su ancestro inmediato. Entonces, quedaría, por decir algo, el grupo ABC, en realidad sería esto. El grupo ABC. El grupo O, ABC. ¿De acuerdo? Entonces, todas esas son agrupaciones monofiléticas. Ahora, resulta que yo me encuentro con un sistema de clasificación que, por decir algo, fue desarrollado a partir de sistemática tradicional o a partir de fenética. Y ese sistema de clasificación me agrupa los siguientes organismos o los siguientes taxones. O, A, B. Resulta que si yo voy a probar ese sistema de clasificación sobre este cladograma que tengo acá, lo que yo puedo observar es que hay un descendiente que proviene también de este mismo ancestro que no fue incluido en esa clasificación. Entonces, cuando tenemos sistemas de clasificación que dejan por fuera descendientes que provienen a partir del mismo ancestro, estamos hablando de sistemas o de grupos que son parafiléticos. Parafiléticos. Muy bien. Digamos que otro grupo parafilético podría ser este. En este caso, el ancestro común es este. Pero estamos dejando por fuera a M. No lo estamos incluyendo. Entonces, en esa medida, el grupo conformado por todo esto también es un grupo parafilético. Ahora, miremos esta siguiente posibilidad. Tenemos un grupo conformado por N y por A, B y C. Observemos que N proviene de este ancestro directo, ¿cierto? Y A, B y C provienen de este ancestro directo. Cuando el grupo que estamos evaluando nos damos cuenta por un análisis filogenético que está conformado por organismos que provienen de ancestros, que son diferentes, estamos ante lo que conocemos como un grupo polifilético. Resulta, muchachos, que para los sistemas de clasificación actuales ni los parafiléticos ni los polifiléticos nos gustan. Y eso de que no nos gusten simplemente es que, como no son grupos, que son resultado de la evolución o de la historia natural, entonces son grupos que no nos sirven para trabajar en contextos biogeográficos, en contextos de anatomía, en contextos en donde pretendamos explicar la evolución de caracteres, de comportamientos, porque simplemente, o sea, si un comportamiento es exhibido por N y por A y C y pretendemos explicar la historia de ese comportamiento, vamos a tener que contar dos historias distintas, porque una tiene que ver con este ancestro y otra tiene que ver con este ancestro. Entonces, en ese sentido, digamos que no nos ofrecen un contexto histórico para poder hablar de los organismos. Por eso es que los sistemas o los grupos que preferimos para las clasificaciones actuales son los monofiléticos. Estos son los que tienen, digamos, una clasificación. No, perdón, una evaluación perfecta para hacer las clasificaciones. Ahora quiero que miremos entonces un ejemplo que es, digamos, real y que yo sé que seguramente ustedes conocen también porque esto lo ve uno desde el colegio. Entonces, lo que quiero que miremos es como desde un punto de vista clásico, desde la sistemática clásica, los vertebrados, que son un subfilo dentro de los cordados, que son un filo dentro de los animales, digamos que han sido clasificados en varias clases. Entonces, tenemos la clase peces, tenemos la clase anfibios, tenemos la clase reptiles, la clase aves, y la clase mamíferos. Muy bien. Eso es lo que ustedes seguramente conocen, ¿cierto? Entonces, desde este punto de vista, digamos que todas estas agrupaciones están al mismo nivel. Lo que nos falta es establecer cuáles son las relaciones evolutivas que hay entre esas diferentes clases. Resulta que una vez se someten al análisis, digamos, las aves y los reptiles, nos encontramos con el siguiente asunto. Resulta que las aves están estrechamente emparentadas con los cocodrilos, más que con cualquier otro organismo que podamos observar en la actualidad. Sí. Entonces, ahí lo que estamos observando es que las aves son el grupo hermano de los cocodrilos. Resulta que, evaluando evidencia fósil y ya evaluando, digamos, diferentes características morfológicas, que además van a ser esas apomorfías que son compartidas por ellos, esas características nos permiten conformar un grupo, que es el grupo que les voy a formar acá, que se conoce como arcosauria. Sí. Entonces, ese grupo arcosauria pues tiene varias características que son compartidas, que pues en este caso no vamos a mencionar, pero entonces nos permiten asociar a las aves junto con los cocodrilos. Y miren que son características que no son compartidas entre ellos y otros grupos diferentes de reptiles. Dentro de arcosauria encontramos también a los famosos dinosaurios, que vendrían a estar por acá. ¿Por qué los ubiqué en este punto y no por detrás de los cocodrilos? Porque resulta que, según evidencia fósil, se sabe que los cocodrilos divergieron del resto de organismos de arcosauria muy temprano en la historia evolutiva de los arcosaurios. Entonces, en la realidad, cuando tomamos fósiles de los dinosaurios y hacemos los mismos análisis filogenéticos, nos encontramos que las aves están muy estrechamente emparentadas con esos dinosaurios. Podríamos inclusive decir que las aves son como los descendientes directos de los dinosaurios o inclusive podríamos decir que son los dinosaurios que existen hoy en día. Sí, porque pues hay una forma de decir que todos los dinosaurios se extinguieron, pero resulta que no. Si las aves están presentes y provienen de los dinosaurios, quiere decir que no todos los dinosaurios se extinguieron. Muy bien. Muy bien. Quiero que observemos también cómo este grupo arcosauria viene a ser el grupo hermano de otro grupo que tenemos por acá que se llama lepidosauria. Lepidosauria. Y dentro de lepidosauria encontramos a escuamata, que es el grupo que nos asocia a las serpientes y a los lagartos. ¿Qué es lo que quiero que resaltemos acá? Miren que de acuerdo con esta clasificación tradicional, pues hubiéramos dicho, no, pues es obvio que un cocodrilo está más emparentado con un lagarto que con un ave. Y resulta que no, muchachos. Resulta que ya aquí vimos que las aves están más estrechamente emparentadas con los cocodrilos que cualquiera de ellos con otros reptiles distintos. Ahora miremos qué implicaciones tiene esto en términos de clasificación y en términos de sistemática. Tanto los cocodrilos como los escuamata es lo que conocemos como reptiles. Bueno, en realidad por aquí nos están faltando más atrás las tortugas y no sé qué, pero pues para el análisis nos interesan estos acá. Esto es lo que conocemos como reptiles. Y yo tengo que los reptiles son una clase y que las aves son una clase distinta. Pero miren que desde este punto de vista mantener reptiles en su estatus, digamos, tradicional, quiere decir que estamos dejando a un descendiente por fuera del sistema de clasificación. Lo cual hace que los reptiles sean un grupo parafilético. ¿Sí recuerdan la diapositiva anterior? Que son grupos que no incluyen a todos los descendientes que provienen del mismo ancestro. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que nos gusta son los grupos monofiléticos para poder construir las clasificaciones de ahora, tendríamos que meter a las aves dentro de los reptiles. Entonces, desaparecieran, mejor dicho, las aves continúan como grupo, solo que ya no como clase, sino que quedan metidas dentro de la clase reptiles. Y desde ese punto de vista, digamos que ya la clase reptiles sí se constituye en un grupo monofilético. Entonces, miren cómo estos análisis filogenéticos pueden tener serias implicaciones en los sistemas de clasificación que hemos venido trabajando, digamos, tradicionalmente. Bueno, ya para terminar, pues, quiero que ojalá les haya, digamos, quedado claro un poco cómo funciona la sistemática filogenética, considerando que son los sistemas de clasificación que se están generando en las últimas décadas y que están revolucionando, digamos, todas las clasificaciones que han sido propuestas tradicionalmente para los organismos vivos. Entonces, quiero recordarles que pueden observar el resto del material fundamental que hace parte de la unidad, también la bibliografía que es sugerida. Y bueno, despedirme de ustedes y hasta luego. Espero verlos en un próximo video. Bien, estamos utilizando el programa MEGA para este análisis de secuencias. Entonces, vamos a ver un pequeño video que nos haga recordar la utilización de este programa y sus aplicaciones, ¿no? Que son múltiples, ¿no? Esto va de la mano con el Jim Bang, que es justamente el buscador de secuencias que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Del gen que a nosotros nos interese. Un aspecto que se debe tomar en cuenta al construir árboles filogenéticos y cladogramas es que nos basamos realmente en información taxonómica, ¿no? Y después de tener esa información taxonómica y de historia natural evolutiva de cada grupo, puede ser a nivel de especies diferentes o las mismas especies de un grupo, incluso dentro de lo que ya se forman nuevas razas o variedades o tipos o líneas, ¿no? Ahí recién utilizamos información molecular para afinar meramente si la evolución ha ido por ese sentido, ¿no? Igual para selección, ¿no? Para programas de selección se utiliza también la información para analizar a nivel de razas o líneas y ver por dónde va el tema evolutivo, ¿no? Cuando observamos toda la diversidad viva a nuestro alrededor, una pregunta natural es ¿qué tan relacionadas están las diferentes especies entre sí? Y si lo ponemos en un contexto evolutivo, el parentesco entre ellas debería estar ligado a qué tan reciente es el ancestro común entre dos especies. Lo que vamos a tratar de hacer en este video es construir un árbol para mostrar cómo diferentes especies evolucionaron a partir de ancestros comunes. Y vamos a hacerlo basándonos en algunos rasgos visibles. Pero esta va a ser una enorme simplificación, porque solo voy a trabajar con cinco especies y cinco rasgos muy simples. Pero como veremos, o como hablaremos en videos futuros, esto puede hacerse de una forma mucho más compleja. Y eso es lo que los biólogos hacen. Ellos verían mucho más que cinco rasgos. Verían en la evidencia molecular con base en diferencias de proteínas. Con base en diferencias de ADN. Para realmente comenzar a crear lo que nosotros llamamos un árbol filogenético. Déjame escribirlo. Un árbol filogenético. Y bueno, filo viene del griego para grupo, o tribu, o tipo. Y genético, ya sabes, está relacionado a la palabra génesis. Entonces, puedes pensar esto con la pregunta de cómo suceden estas cosas. Cómo es que suceden los diferentes grupos activos. O en este caso, cómo suceden las diferentes especies. Bien, cuando se intenta hacer uno de estos árboles, es importante comprender que esto es una hipótesis. Y como siempre, vamos a intentar tener la hipótesis más simple que podamos para explicar lo que observamos. Y cuando vemos estas especies que tenemos listadas aquí, parece que hay una que es más diferente que todas las demás. Es decir, la lamprea. Ya que la lamprea no tiene ninguno de estos cinco rasgos que estamos observando. Así que a esta la vamos a llamar un grupo externo. Y muchas veces, cuando necesitan construir un árbol filogenético, podrían proporcionarles algo que claramente sea un grupo externo. Por ejemplo aquí, la lamprea no tiene ninguno de estos rasgos visibles. Y si estuviéramos viendo las diferencias genéticas, esta podría tener el mayor número de diferencias genéticas. Relativo, claro, a todo lo demás. Y esto tiene sentido, porque la hipótesis más simple es que su ancestro común sea aquel que esté más distante en el pasado que todos los demás. Así que permítanme empezar a dibujar este árbol. Entonces, voy a poner por aquí un momento muy, muy en el pasado. Algo más o menos así. Y bueno, por aquí vamos a tener un punto de ramificación. Donde vamos a tener al ancestro común de la lamprea y todo lo demás. Así que finalmente tienen este ancestro en común. Y después hay muchas especies a lo largo del camino. Hasta que por aquí tenemos a la lamprea en tiempo presente. Entonces, la siguiente cosa que tenemos que pensar es cómo todo lo demás terminó ramificándose. Es decir, que hay en común en todos los demás que tal vez no tuvieron en común con la lamprea. Y bien, si observas, una cosa que tienen en común y que vemos en todos los demás que tenemos listados aquí es la mandíbula. Por lo tanto, es razonable decir que tenemos un ancestro común entre la lamprea y todo lo demás justo aquí. Y después se ramifica en múltiples especies. Y una de esas especies debió de haber evolucionado para tener mandíbulas. Así que déjame escribirlo. Justo aquí voy a poner mandíbulas. Entonces, las mandíbulas son consideradas un carácter derivado. Estas especies ancestrales en un principio no tenían mandíbulas. Y estamos asumiendo que en algún punto evolucionaron y se quedaron con las mandíbulas ya que probaron ser favorables en ciertos ambientes o podría haber sido a través de un proceso como la deriva genética. ¿Quién sabe? Pero estoy suponiendo que era favorable en ciertos ambientes. Ahora, vamos a ver si podemos clasificar los demás, las cuatro especies que me faltan. De hecho, vamos a tachar a la lamprea porque esta ya la utilizamos. Y también voy a tachar mandíbulas porque esto también ya lo utilizamos. Entonces, vamos al siguiente rasgo que sea más común. Y si vemos, el siguiente rasgo que es más común son los pulmones. Pero observa que no todas las especies tienen pulmones. El róbalo no tiene pulmones. No respira aire de la forma en la que los animales que viven fuera del agua respiran aire. Entonces, el siguiente punto de divergencia va a ser entre el róbalo y todo lo que nos queda. Así que permíteme dibujar eso. Y de nuevo, dije, debe ser porque esto es una hipótesis. Y bueno, creo que es una hipótesis razonable. Entonces, por aquí vamos a tener al róbalo. Déjame escribirlo. Voy a tener al róbalo. Y hay un ancestro común entre el róbalo y todo lo demás justo aquí. Es decir, entre el róbalo y el antílope, el águila calva y el caimán. Y en algún punto, ese ancestro común se dividió en múltiples especies. Y una de esas especies hijas debió de haber evolucionado a tener pulmones en algún punto. Entonces, aquí voy a poner pulmones. Pulmones. Bien. Estamos suponiendo que eso no fue en el linaje del róbalo. Y una vez más, solo estoy buscando la explicación más simple. También podría haber sido alguna situación donde tal vez los pulmones evolucionaron y luego se fueron en algún punto para regresar a una forma más ancestral. Pero prefiero tener una explicación más simple. Esta explicación más simple es una propiedad que los biólogos llaman parsimonia. Déjame escribirlo. La idea de la parsimonia. Y parsimonia, en el lenguaje coloquial, significa simple, sencillo o económico. Cuando alguien les dice que son parsimoniosos, es una palabra que suena bastante bien, pero significa que eres sencillo. Ahora, parsimonia, en este contexto, es pensar que somos simples o que tratamos de simplificar la complejidad. Estamos tratando de ser tan simples como sea posible en nuestra explicación de qué está ocurriendo. Pero en cualquier caso, volvamos a lo que estábamos haciendo. Ya hemos hablado del róbalo, así que lo voy a tachar con este color. Y también ya hablamos de pulmones. Así que también lo voy a quitar de aquí. Y ahora nos falta hablar de plumaje, pelaje y mollejas. Y también del antílope, el águila calva y el caimán. Muy bien, parece que el águila calva y el caimán son los únicos que tienen mollejas. Y el antílope tiene pelaje. De hecho, aún no hemos hablado del águila calva y sus plumas, pero ahorita vamos a hacerlo. Así que hagamos una rama por aquí para hablar del águila calva. Y veamos si puedo construir una que explique las diferencias entre el águila calva, el antílope y el caimán. Bien, el águila calva y el caimán tienen algo en común. Así que déjame poner por aquí al caimán. Tanto el águila calva como el caimán tienen mollejas, cosa que no tiene el antílope. Y obviamente pude haber puesto el caimán de este lado y el águila calva de este lado. O podría haber rotado cualquiera de estas ramas del otro lado en cualquiera de estos dos puntos de ramificación. Y después lo que nos queda por último es el antílope. Así que lo voy a escribir aquí. Aquí tengo al antílope. Ahora veamos si puedo dar cuenta de todos estos caracteres derivados. Entonces, aquí tenemos un ancestro común entre el róbalo, el águila calva, el caimán y el antílope. Entonces, justo aquí tenemos este punto de ramificación y en algún punto de esta rama evolucionaron los pulmones. Entonces, estamos proponiendo una hipótesis. Evolucionaron en esta rama y luego digamos que justo aquí tenemos al ancestro común entre el águila calva, el caimán y el antílope. Y un ancestro común del águila calva y del caimán debió de tener mollejas. Así que vamos a poner las mollejas con su respectivo color justo aquí. Aquí tengo las mollejas. Y entonces, todo lo que descendió de este ancestro que tenía mollejas, tendrá mollejas. Pero otra vez, esta molleja pudo perderse. Es solamente una hipótesis. Bien, ahora vamos a tachar todo lo que tenemos aquí para ver qué es lo que nos falta. Ya contamos las mollejas, así que lo voy a quitar justo así. Y bueno, nos falta el plumaje. El águila calva es el único que tiene plumas, así que déjame ponerlo. Entonces, en algún punto tenemos un ancestro común entre el caimán y el águila calva. Pero este ancestro común se ramifica en múltiples especies, una de las cuales tiene plumas. Entonces, déjame ponerlo aquí y lo voy a poner con este color. Tiene plumas, plumas. Bien. Y nuevamente, eso podría haber ramificado muchas cosas que ya sabemos que existen. Porque el águila calva no es la única especie con plumas. Pero el águila calva, sin duda, es una especie que tiene plumas. Ok, entonces vamos a tachar también el plumaje. Lo voy a quitar. Y por último, nos falta hablar solamente del pelaje. Y el único que tiene pelaje es el antílope. Así que no sabemos dónde podría haber pasado esto. Podríamos querer buscar más evidencia para llegar con una buena hipótesis. Pero en algún lugar a lo largo de esta rama derecha, podríamos poner el pelaje. Déjame escribirlo. Por aquí tenemos al pelaje. Y entonces ahí lo tienes. Este es un razonable árbol filogenético. Puse en práctica la idea de la parsimonia para llegar con la explicación más simple. Pero hay explicaciones más complicadas y no sabemos. Algunas de esas explicaciones más complicadas podrían ser muy ciertas. Pero de esto tenemos ya una representación gráfica y fácil de qué tan relacionadas podrían estar diferentes especies. Y dónde comparten ancestros comunes. Entonces, el águila y el caimán comparten un ancestro común justo aquí, basándonos en este árbol filogenético. Y además vamos a decir que están más relacionados que lo que está el antílope con el caimán. El águila calva y el caimán tienen más en común, o dicho de otra manera, tienen un ancestro común más común o un ancestro común más reciente. Justo ahí que el ancestro que tienen en común el antílope y el caimán que están hasta acá abajo. Y eso los haría estar más relacionados. Si estuviéramos haciendo esto más formal, entonces buscaríamos la evidencia genética y buscaríamos distintas proteínas. Es decir, pensar en si el ADN del águila calva y del caimán tienen más en común entre sí que el ADN del antílope. Especialmente cuando esto es más complejo, podría haber muchas explicaciones diferentes. Y solo queremos obtener más y más y más evidencias para seguir mejorando nuestros árboles filogenéticos. En este video vamos a trabajar con la base de datos de GEM-B y realizar unos análisis en Glass. Tenemos que tener en cuenta que por tras de ese... En este video vamos a trabajar con la base de datos de GEM-B y realizar unos análisis en Glass. Tenemos que tener en cuenta que por tras de esa información existía una serie de procesos, una metodología de esplendina, no estar de estudios, colectar de individuos, almacenamiento, extracción de ADN, PCR, secuenciamiento comercial. Y por fin tenemos la información a modo de secuencia que podemos evitarlas, alinearla para finalmente realizarla. Entonces una secuencia es una continuidad ordenada de letras que representan las bases genéticas. Tenina, citocina, guarina y timina. Estas secuencias vamos a tener en un formato disponible, en este caso es un formato FASTA, que representan tres tipos de archivos. Entonces tenemos el formato FIPE, FASTA y NERSUS, todos ellos que son editables en GlassBand. El FIPE, desarrollado por George Pazister de 1980, FASTA por David Lippert, William Bliss de 1985, y el NEXUS por Wayne y David Mason, en colaboración con David Swappert de 1997. Probablemente muchos de ustedes no hayan nacido con el de esos que hayan estado trabajando en estos archivos y en estos programas que veremos ustedes. Aquí tenemos la diferencia entre FIPE, FASTA y LEXUS. El FIPE empieza por espacio, número de taxones, espacio, número de caracteres. El FASTA con un símbolo de mayor que, el nombre, el resultado y los caracteres. El LEXUS tiene una serie de comandos iniciales, de indata, multi-coma, las dimensiones, que son número de carácteres, número de caracteres, y formato, que tipo es de DNA, si existe o no GAPS, información. Finalmente termina con .coma y .coma. Entonces, es bueno diferenciar siempre esos tres tipos de archivos para poder trabajar en los diversos programas epilógenos. Vamos al GEMB. 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 Y esa es la interfaz del GEMB. Entonces, lo que nos interesa es tener información de nuestro grupo de estudio. En este caso, vamos a trabajar con el FICUS. Vamos a hacer los FICUS, damos enter y aparecerán muchos FICUS. Muchos de los que ya conocemos. Aquí tenemos este FICUS elástica. Tenemos una información que hay que trabajar en RNA. Tenemos los pares de bases. Y podemos escoger alguna serie de información. Pero es muy general FICUS. Entonces, yo quiero FICUS y no es un marcador. En este caso, es RBCL. Vamos clic. Ah, pero ¿qué es RBCL? RBCL es un marcador preestudial. Aquí está el nombre. FICUS y BULOS. 1.5-bifosfato. Carbuxilase oxigenasa. Larsi biodic. Entonces, ese es el significado de ese marcador. Lo que quiero saber, por ejemplo. Quiero tener la información de este FICUS Tintoria. Hacemos clic. Y aparecerá inmediatamente toda su información. Desde quiénes han depositado, los doctores. En qué revista está depositada. En el año 2012. Y lo más importante, la secuencia. Que está disponible en columnas de 10 caracteres cada una. Entonces, 1 a 60. 61 a 120. 121. Así. Entonces, tenemos aquí. Mila de Mila de Mila. Etc. Nosotros, queremos descargar esas secuencias. Y comparar con otros tipos. Entonces, seleccionamos aquí. En Victoria. De 700 es bueno comparar con similares pares de bases. Indiana. Ordoxana. Las farri indiana. Y bueno. Vamos a descargar eso por el orden. Venimos aquí. Semso. File. Y escogemos el formato FASTA. Creamos el archivo. Y se va a descargar. Ponemos en nuestra carpeta. En el archivo. Para corroborar que. En el archivo. Y escogemos el formato FASTA. Y vemos que sí. Empieza con el mayor que. El código. De depósito. Y todo ese dato. Yo les sugiero. Que eliminemos. Todo. La información adicional. Nos quedemos nada más con. El nombre de nuestro factor. Y eso por qué. Porque. Para facilitar. Un poco. Así hacemos con todo. Para facilitar un poco la lectura. En la hora que estamos haciendo. Nuestros análisis. Guardamos. Por qué. Si hago doble clic. Va a abrir. Con un problema. Que ya tengo instalado. No sé con cuál. Con el mega. En este caso. Entonces. Podemos observar. Que en nuestras secuencias. Se encuentra toda esa información. Y aquellos dos. Que yo he cortado. No. Esa es la importancia. De. De. De retirar. De formación adicional. Entonces. Cerramos aquí. Trabajando con el gembell. Pero. Yo soy específico. Y quiero estudiar. El ficus. Meyamina. Entonces. Meyamina. Y. Trabajando. A los que no conocen. El ficus. De. 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 Entonces, bajamos, tenemos aquí 2.454 paredes de base, voy a trabajar con este aquí, 2.615 paredes de base. Vemos la información, vemos la su secuencia, y yo quiero ver la secuencia en formato pasta. Hago clic en pasta, leo, y leo aquí. Ahora, imaginemos que queremos introducir este archivo en nuestra secuencia, para poder analizarlo. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos copiar todo eso aquí, así, control C, bajamos, control U, y listo. O también podemos descargar el archivo, by pasta. Y hacer lo mismo, abrir, editar, control C, control U. Entonces, en la hora de salvar, aquí ya veremos, y ahora que guardamos, aquí ya aparece nuestro título, bien lleno. Aquí está, es esta secuencia. Bien. Ahora, imaginemos que nuestro compañero nos da una secuencia para analizar, pero no nos dice qué es. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, es pedir un BLAST. Hacemos clic en la página, está en la descripción. Núcleotidio. Núcleotidio. Copiamos esa información, control C, control V, que es la información que nos dio. Yo, yo dejo por defecto, aquí es importante, no está por defecto. Tenemos un BLAST. Lo que hace el BLAST es comparar tu secuencia con la secuencia que está, con múltiples secuencias que está en esta base de datos. Entonces, al comparar, te va a dar como resultado, varios acciones similares. Es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Aquí, ya cargado, podemos ver que es 100% idéntica con el tipo clavirina, fistulosa, etcétera, etcétera. Hay otros que son menos idénticos, 99, 98%, pero los primeros siempre son los más idénticos. El E-Value, que es importante, siempre cuando es cero, el próximo de cero, significa que está bien. El máximo puntaje, el puntaje total, la compatibilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí con el BLAST es, podemos pedir la gráfica de las 100 primeras secuencias. Podemos observar que todas, o la mayoría de ellas, son compatibles, en excepción de esas aquí. Y al inicio de la secuencia, tiene algunos espacios. Podemos pedir de las cuatro primeras nada más. Y aquí están los valores, ¿no? Los valores de los 100, compatibles. Podemos pedir el alineamiento para par, para Waze, de los cuatro primeros. Entonces, ahí compara nuestra secuencia con la secuencia encontrada por Apricus, Glavirina, Glavirina, etcétera. Aquí, los 60 primeros, ¿qué es lo que tenemos aquí? 100% compatible, que hay 115 paredes de base. No tiene GERTS, que son los espacios vacíos, informativos. Y, bueno, eso es todo. La taxonomía, también podemos observar. Hola, soy el señor Anderson, y en este video voy a hablar acerca del cladograma. El cladograma esencialmente está tomando las características que son compartidas por los organismos y después reúne una hipótesis de cómo crees que pueden estar relacionados o un árbol filogenético. No es un árbol filogenético, es sólo una suposición de cómo puede ocurrir. Afortunadamente, ayer estaba trabajando con un poco de agua estancada y descubrí estas siete criaturas y les he puesto mi nombre, por supuesto. La especie es Andersinium aquaticus, y todas son subespecies de esta. Básicamente, tienen muchas características diferentes, y entonces vamos a intentar ponerlas juntas en un cladograma. Y, bueno, cuando estaban creciendo, seguramente vieron Plaza Sésamo y solían jugar un juego llamado Una de estas cosas no es como la otra. Entonces, esa es una buena manera de pensar en un cladograma. ¿Cuál de estos no se ve con los otros? ¿Cuál de estos es el grupo externo? Y bien, ustedes deberían de ser capaces de averiguarlo. El primero sería C. Y ahora, antes de que haga clic en el siguiente, traten de adivinar cuál sería el siguiente en salir según esta idea. Bien, sería B, porque no tiene un ojo, el cual sí tenemos en G. Así que el siguiente sería G. Traten de jugar. ¿Cuál sería el siguiente? Es correcto. Va a ser D. Y después de S, A. Y después F. Y finalmente, después tenemos a E. Así que probablemente podrían hacer eso, solo colocarlos en orden observando qué características tienen. Así que aquel que esté en un grupo externo será aquel que no tenga ninguna de estas características, o tal vez una. Y entonces, básicamente, un cladograma se va a parecer a esto. Va a ser una hipótesis de cómo estas cosas llegaron a existir. Podríamos observar aquí abajo y decir, Bien, justo aquí hay una característica llamada membrana celular. En otras palabras, todas ellas tienen una membrana celular. Es decir, todo lo que se ramifica a partir de este punto va a tener una membrana celular. ¿Y qué es este punto de ramificación? Bien, puedes pensarlo como un ancestro en común de todos los organismos que están aquí. Ahora, a partir de aquí, podemos decir que la siguiente característica sería su forma circular. Y seguimos subiendo un poco. ¿Cuál será la siguiente característica que tiene? Bueno, la siguiente cosa va a ser el ojo. Entonces, podríamos seguir todo el camino hacia arriba y fijarnos en qué características se agregan. Esas características las usamos para hacer un cladograma. Hay algunas cosas interesantes que deberías saber. Así que si observamos este cladograma y decimos que es real, ¿quiénes están más relacionados? ¿Está F más relacionado a E o está más relacionado a A? Esa es una pregunta realmente buena. Y yo diría que la respuesta correcta es la E. Esto debido a que en un cladograma o en un árbol filogenético, el tiempo irá en esta dirección. Así que vamos a escribirlo. En otras palabras, este va a ser el ancestro común más viejo y después vamos a ir progresivamente hacia arriba. Eso significa que F y E compartirán un ancestro común justo aquí y F y A van a compartir un ancestro común más hacia abajo, justo aquí. Y ya que E está mucho más atrás en el tiempo, nosotros vamos a decir que F está más relacionado a E. Pero este es un modelo muy simplista y de nuevo, es una suposición de cómo podría ocurrir. Una cuestión más difícil podría ser que agreguemos uno nuevo. Digamos que descubrimos algo como esto. Esta es la especie H o subespecie H. ¿En dónde ponemos esta subespecie H en este cladograma? Y bueno, cuando hablo con los estudiantes en clase, ellos dicen que hay tres o cuatro áreas donde podríamos agregar a esta subespecie H. Así que algunos estudiantes piensan que deberíamos agregarla ramificando por aquí, otros que deberíamos ramificar D, otros dicen que deberíamos ramificar justo por aquí y otros que deberíamos ramificar algo como esto. Entonces, todas estas son opciones posibles, pero aunque todas estas son hipótesis, podemos poner muchas más hipótesis por ahí. Ahora, entre comillas, ¿cuál sería la respuesta correcta? Bien, si tuviera que poner esto en algún lugar, lo que haría sería ponerlo justo aquí, porque si yo la pusiera más atrás, antes de que el ojo evolucione, es decir, ya que no tenemos ese ojo en H, podría haber ocurrido así, pero sería extraño que además evolucionen exactamente los mismos dientes y los mismos pinchos defensivos, cosa que encontramos más arriba. Entonces, una suposición más factible sería que ramificara de esta A y después pierda su ojo. ¿Y cómo pudo perder su ojo? Bien, si tuviéramos que poner uno de estos en un área donde no haya luz, el ojo no representaría una ventaja, y entonces, muchas veces, cuando estamos añadiendo algo a un cladograma, pensamos en sólo añadir características que son adicionales. Pero sepan esto, es tan probable perder una característica como ganar una nueva. Por lo tanto, esta sería una buena solución para saber en dónde va H. Y de lo que estoy hablando ahora es de la navaja de Ockham. En otras palabras, estoy hablando de la teoría de parsimonia. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que si todas las cosas son iguales, la explicación más simple de cómo ocurrió es probablemente la más correcta. En otras palabras, si yo salgo en la mañana y hay un vaso de leche que se derramó en la cocina, entonces podrían aparecer un montón de hipótesis sobre qué es lo que pasó. Por eso, podrían ser extraterrestres, podría ser pie grande, podría ser un terremoto masivo, o podría ser mi gato. Y si yo tuviera que observar todas estas, es más probable que haya sido mi gato. No significa que sea correcto. No significa que los extraterrestres no bajaron y derramaron mi leche. Sólo significa que es más probable que el gato lo hizo. Entonces, cuando estás elaborando un cladograma, intentas hacer algo así y tratas de usar esta idea de parsimonia, la idea de que la explicación más simple es la mejor. Déjenme mostrarles un ejemplo de esto. Este sería un cladograma que se creó para primates. Y si observamos de nuevo lo anterior, en general, en biología, solíamos usar todas estas características para colocar organismos en un cladograma, características físicas, pero puede imaginarse que no es una gran manera de clasificar la vida o incluso demostrar las relaciones evolutivas. Ahora tenemos el ADN. Tenemos la genética. Entonces, tú puedes crear un cladograma como este sólo secuenciando el ADN en todos estos diferentes organismos y después arrojando los resultados en una computadora y así crear un cladograma plausible. ¿Y en dónde están ustedes? Bueno, ustedes están justo aquí en el lado humano. Y si tuviéramos que ir a través desde la izquierda, están los lémures y los lorinos. Ellos comparten un ancestro común justo aquí, pero también muestran un ancestro común lejano con todos los primates aquí en la posición inicial. Después, vamos a hablar de los terceros o los monos del nuevo mundo y los monos del viejo mundo. Estos son términos un poco raros. El mono del nuevo mundo es un mono sudamericano. Un ejemplo podría ser el mono ardilla. Y el mono del viejo mundo sería como un babuino. Así que todos estos monos tienen cola. Y ahora continuaremos con los simios. El primero sería el gibón, que sería el primer punto de ramificación. Después tenemos al orangotán, el gorila, el chimpancé y podemos poner al bonobo ramificado justo por aquí. Y finalmente tenemos a los humanos. Entonces, de nuevo, esto es sólo un cladograma. Es una hipótesis de cómo estas cosas están relacionadas y estamos viendo a las características que están compartidas por todos estos miembros. Pero las grandes características que estamos viendo ahora son las estructuras homólogas de ADN. En otras palabras, en donde la genética coincide, significa que tienen un ancestro en común. ¿Y eso significa que pasamos de gorilas a humanos? No. Sólo significa que tenemos un ancestro al inicio de este punto. Entonces, estos fueron los cladogramas. Espero que todo esto te haya sido bastante útil. Bien, para esta práctica nosotros ya tenemos unas secuencias que están ya en, como ustedes han visto, en extensión FASTA, ¿no? Que es la famosa TXT. Hay los archivos, este... Entonces, nosotros tenemos los archivos, este... Como ya se pueden ver, están los archivos con las extensiones. Así que no hemos ver. A ver... Nosotros podemos ver ahí que ya tenemos nosotros las secuencias. En este caso, vamos a trabajar con especies domésticas, con vacuno, cabra, caballo, cerdo, llama, cuy, y dos aves, pato y gallina, en este caso. Bien, siempre antes de hacer cualquier tipo de, este... alineamiento, ¿no? Debemos cargar todas las secuencias como se puede ver acá. Y nosotros observamos que, bueno, lo están marcando con colores, ¿no? Aquellas secuencias que son idénticas las marca, por ejemplo, acá la timina, todas estas especies hasta aquí tienen timina, pato y gallina tiene guanina en esta segunda sección. Secuencia, ¿no? De la misma forma para todos. En algunos casos hay secuencias compartidas por todas las especies, son secuencias conservadas o nucleótidos conservados, mientras que en otros sufren variaciones. Recuerden ustedes que cada tres nucleótidos determina un aminoácido. ¿No? Acá tenemos que este va a determinar un aminoácido en el código que ya lo hemos visto en otra práctica. Y, de acuerdo a esto, nosotros vamos a poder armar los árboles filogenéticos. Entonces, abrimos el programa MEGA, que todos ya lo deben tener instalado. Ahí está el programa MEGA, ¿no? El formato tiene que estar convertido a formato MEGA a la hora que uno lo jala, lo puede fácilmente convertir a formato MEGA. En este caso, le hemos puesto, pues, un nombre de especies domésticas. Jalamos esta ALN, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo en la secuencia. ¿No? Ahí visualizamos nosotros, por ejemplo, cuáles son las extensiones ALN, ¿no? Entonces, este, nosotros podemos, de acuerdo a eso, transformarlo, ¿no? En un, en un formato MEGA, ¿no? Que el programa lo tiene para hacerlo, ¿no? Previamente, para que lo jale. Una vez que nosotros jalamos el programa, ¿no? Jalamos el, perdón, el archivo, vamos a mirar lo que ya hemos visto, pero a nosotros nos interesa, en verdad, donde está ese árbol, este pequeño árbol que dice filogenia, y ahí nosotros, ¿no? Una vez que tenemos las secuencias, vamos a escoger el modelo, ¿no? El de máxima parsimonia es uno de los que se utiliza con mayor frecuencia, pero hay otros más, ¿no? El de máxima similitud, el neighbor unit, ¿no? UPGMA, son modelos que establecen las tasas mutacionales, recuerden que los, los nucleótidos mutan, ¿no? Y cuál es la tasa mutacional de cada uno de ellos. Eso varía por modelo. Puede ser de purinas a pirimidinas, o de purina a purina, o viceversa. No se sabe con exactitud, y cada uno de esos modelos prioriza, ¿no? La tasa mutacional en una dirección u otra. Pero, este, probamos con aquel que se acerque más a la historia real, en la mente de la evolución de, en este caso, de estos vertebrados o mamíficos, vertebrados domésticos, ¿no? Previamente, nosotros vamos a elegir la secuencia y nos va a pedir algunos parámetros, ¿no? Tenemos ahí para secuencias nucleotídicas, para proteínas, y estamos hablando de secuencias de aminoácidos, ¿no? Nosotros le damos OK, ¿no? Y escogemos, decimos que esto sea una secuencia codificante, porque también tenemos, recuerden ustedes, secuencias de ADN que no codifican proteínas. Le decimos sí, para que sea una secuencia codificante, y, este, escogemos el código genético. Recuerden que el código genético es universal, pero tiene algunas excepciones, ¿no? Con otros ADN, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente capítulo, el ADN mitocondrial tiene el mismo código con algunas variantes, iguales para diferentes organismos. Pero en este caso, vamos a trabajar con el código genético nuclear, el estándar. Bien, una vez que nosotros seleccionamos el árbol, no gota, ¿no? Este denograma, uno de ellos, ¿no? Donde están relacionados los individuos, por ejemplo, caballi cerdo, cuy, llama, ¿no? Y cada vez que nos alejamos en el árbol, significa que hay menos relación filogenética entre esos organismos. Lo que podemos observar acá, si es un árbol, ¿no? Es un árbol donde los mamíferos en general están separados de las aves, ¿no? Y eso es una historia evolutiva ineludible, ¿no? O sea, no hay que darle mucha vuelta para llegar a esa conclusión. Pero bueno, se bota este árbol y de ahí vamos probando los demás árboles para ver cuál coincide con nuestros datos. Entonces, vamos a abrir el programa Mega. Nosotros vamos a abrir el programa Mega y buscamos los archivos respectivos donde lo tengamos grabado. acá. Entonces, buscamos, abrimos, ¿no? Domésticas, buscamos la... Ahí tenemos los archivos que los tenemos, ¿no? Grabados, ¿no? Con las secuencias específicas, ¿no? Para poder dilucidar. En este caso hay que editar, ¿no? Pero es una forma de poderlo ver previamente antes de trabajar la secuencia. Vamos a buscar el archivo que ya está un poco más digerido. ¿No? Ahí está. No siempre tiene que haber este símbolo mayor cada vez que nosotros ponemos el nombre de una especie. ¿Ya? En esta línea y seguida en la segunda línea debe estar la secuencia. ¿Ya? En ese orden. Es un... tema que ya manejan todos los programas que trabajan con secuencias. Es un... universalmente aceptado. Entonces ya tenemos la secuencia. ¿No? Ya tenemos la secuencia. ¿No? Y si queremos verlo pues con más detalle. Entonces yo voy a abrir ya que estaba viendo la secuencia. Ahora voy a abrir PC Domestika 2. ya está alineado. No le vamos a pegar a analizar. Vamos directo a analizar. Y acá ustedes tienen que escoger. Esto es secuencia nucleótida. ¿No? ¿No? Secuencia nucleótida. Perfecto. ¿Qué codifica proteína? ¿Va a dar proteína? Claro que sí. ¿Con qué árbol? ¿Con qué árbol? Perdón. ¿Con qué tipo de código genético? Ya hemos visto que hay varios. Vamos a escoger el nuclear. Listo. Ya tenemos las secuencias. Ahí está la secuencia. Ya sabemos que los puntos indican los mismos nucleótidos. Eso quiere decir que por ejemplo para vacunos hay adenina, cabra también adenina, caballo de adenina, cerdo de adenina, llama adenina, cuy adenina. Y solamente cambia en pato. Los puntos me indican que es el mismo nucleótido que aparece en la secuencia de arriba. Hay zonas conservadas y hay zonas variables. Ahí por ejemplo es una zona conservada ¿no? Y si yo quiero señalar la zona variable me indica pues todas las variables donde se ha producido por lo menos una variación nucleotídica en cada una de ellas. La más conservada solamente es el tercer nucleótido de este de este codón. Muy bien. Seguidamente voy a aplicar la filogenia y ahí bueno puedo escoger yo cuál de estos ¿cuál de estos modelos voy a utilizar? Vamos a escoger uno el Neighbor Unit y a ver qué nos ¿no? Ajá entonces nos sale esta información que es envergamente que nos explica qué está haciendo el modelo que le está dando más valor ¿no? y le hacemos ok y ahí está ¿no? Nos bota nos bota este este árbol lo voy a agrandar un poco ¿no? Nos bota este árbol basado obviamente en información acá está toda la información de las publicaciones todo esto está basado ya en publicaciones previas ¿no? y nosotros vamos a poder observar este bien con los datos vamos a proceder a hacer el análisis filogenético acá le hacemos un clic acá hay varios modelos como ya le dije vamos a escoger uno el Neighbor Unit ¿ya? y esto nos explica un poco de qué se trata este modelo ahí nos dan nosotros algunos datos nosotros simplemente le damos ok y me bota el árbol ¿no? este árbol está bueno ahí están las publicaciones siempre tiene el tema de las publicaciones ¿no? en que se basa este modelo son modelos ya inferidos hace décadas y bueno ahí tenemos nosotros el árbol ¿no? este árbol en forma escalonada lo que sí podemos ver grupo grande de aves acá y de mamíferos acá ¿no? pero si queremos darle otro de repente nuestra vista se acomoda esa es otra forma de verlo ¿no? pero creo que el tema ¿no? esa es otra forma de verlo ¿no? nosotros podemos ordenarlo de muchas formas las publicaciones en árboles genealógicos este es bastante variado ¿no? entonces este incluso lo podemos ver en círculo ¿no? lo podemos ver radiado ¿no? en fin dependiendo ya de cada autor que es lo que desea ¿no? entonces para mí por ejemplo yo manejo más este de forma escalonada y acá vamos a ver pato y gallina están alejados filogenéticamente del resto ¿no? veríamos quién está más cerca a quién con este modelo Nervon Yonin ¿no? de repente acá hay hay lo que se llama el flip con este flip yo puedo cambiar de posición de repente puedo subir vacuno ¿no? puedo decir no, vacuno va arriba ahí está vacuno que está más cerca a cabra ¿no? habría que preguntarse si es así es cierto ¿no? está más cerca a cabra vamos a ponerlo ahí para que lo veamos con más calma eh alguien diría no esto debería subir ¿no? el tema de repente debería ser el cambio acá caballo estaría más cerca a vacuno dirían algunos de repente por el tamaño otros me van a decir ¿no? de repente llama sube y caballo podría darle la vuelta pero hay un tema ahí el cuy no debe ir ahí en fin en este modelo notamos por ejemplo que los rumiantes básicamente vacuno y llama ¿no? el cerdo no es un rumiante ponemos el caballo ahí pero acá está el cuy y acá está la cabra entonces ahí hay un problema porque este modelo debería poner a los rumiantes juntos o sea cabra ovino y perdón cabra llama y vacuno sin embargo eso no pasa entonces este modelo no se condiciona para las cosas que yo quiero sacar acá ¿no? entonces escojo otro modelo ¿no? escojo otro modelo que sea este más acorde voy a escoger el de UPMGA otro modelo de igualito ok ajá y me bota esto ¿no? y me bota este modelo acá este modelo sigue separando aves lo cual está bien vacuno y cabra ahora están juntos pero llama aparece por acá y cerdo y caballo siguen apareciendo juntos ¿no? entonces de repente yo podría hacerle un subtree le hago el cambio cabra y vacuno uno está acá voy a cambiar acá cuy se aleja de acá cuy está más alejado llama y cerdo de repente ¿no? digo llama está acá cerdo y caballo pero esto bueno es un modelo es un modelo este que predice un poco más cierto que el otro ¿no? que tanto se han separado ¿no? acá había una separación de cerdo y caballo y la llama ha ido allá pero si de repente no te convence este modelo apliquemos otro el programa tiene vamos a aplicar el de máxima parsimonia igualito le hacemos ok y nos bota otro modelo y acá ¿no? acá sí tenemos algo interesante están estos tres en grupo ¿no? estos tres en grupo donde vemos en veramente apareció la cabra ¿no? se distanció del vacuno y del vacuno se distanciaron las llamas ¿no? y este acá podríamos hacer un flick para acomodarlo un poco mejor lo que queremos es poner el cuy más lejos ¿no? podría ser una explicación ¿no? si quiero de repente lo pongo así cabra vacuno llama cerdo ¿no? caballo cuy ¿no? entonces este modelo como que se acomoda mejor a los resultados que yo estoy teniendo ¿no? en esta construcción de árboles filogenéticos hay que ir probando ¿no? hay que ir probando y eso depende de la secuencia también depende del gen si está muy conservado tiene mucha variabilidad ¿qué importancia ha tenido este gen en todos estos individuos para tener un árbol filogenético aceptable ¿no? para ver quién es el ancestro más común quién dio lugar a otros individuos ¿no? esa es la idea de los árboles filogenéticos ¿no? incluso esto ya lo puedo guardar incluso ¿no? puedo guardar la información la imagen la puedo guardar de repente quiero guardarla como un BMP ¿no? busco el archivo que se yo lo voy a grabar en el escritorio le pongo acá filogenia ¿no? para mi presentación de mi informe lo guardo ¿no? ahí está como BMP lo grabo como figura ¿no? y debe estar grabado debe estar grabado en este caso lo hemos grabado en el escritorio filogenia ¿no? y ahí está filogenia le hago clic y aparece ¿no? la figura ¿ok? bien otra cosa que también puedo hacer con la secuencia que tengo otra vez la secuencia es traducirla ya la habíamos visto ¿no? puedo yo traducir la secuencia ya sabemos el código de una letra en este caso esta es metionina ¿no? acá entra otro aminoácido arginina si no me equivoco ¿no? con el código genético y a partir de ahí también yo puedo en base a esto construir árboles ya no por la secuencia de los nucleótidos sino la de los aminoácidos y en verdad la de los aminoácidos es una de las más certeras porque está asociada a una enzima a una proteína estructural que ha tenido que evolucionar en el tiempo es en sí el aminoácido el que va a determinar el éxito de una mutación en el material genético ¿no? entonces de repente ahí yo puedo agarrar y construir también máxima parsimonia ¿no? y bueno ¿no? obtener resultados ¿no? ¿ok? obtener resultados no podemos jugar es bastante versátil el programa ¿no? bien tenemos algunos ejercicios para resolver utilizando obviamente el programa MEGUA usted escoja tres animales plantas vegetales como lo que usted quiera pero en general ¿no? y construye un árbol filogenético ¿no? tiene que buscar la información en el YIN BANG ¿no? en el YIN BANG ¿no? ustedes ahí descargan la secuencia ¿no? descargan la secuencia y lo analizan en el ejercicio 2 utilizando el programa MEGUA y la secuencia de trabajo secuencia nucleotídica ustedes tienen que digitalizar esta secuencia en FASTA o hacer la copia en FASTA ya les dije como hacerlo ¿no? es un DNA este nuclear ADN nuclear y construya ¿no? los posibles construya los posibles este abrorele filogenético a partir de estas siete especies propuestas ¿no? y bueno concluir ¿qué puede concluir? ¿no? ¿quién está más cerca? ¿quién está más lejos? etc. en el ejercicio 3 dice se logró secuenciar la secuencia bueno se logró la sec secuenciar a los aminoácidos sería ¿no? a los siguientes aminoácidos código de una letra ahí está el código de una sola letra ¿no? tres de una importante enzima de seis organismos ¿no? emparentados ¿cuál es así el aminoácido más importante para la evolución de estos seis organismos y por qué? y construir un árbol filogenético de los seis organismos basándose en la secuencia de aminoácidos ¿no? que es lo que le puede hacer el programa MEGA y por último usted construye el árbol filogenético de la especie animal de su trabajo escogido una especie animal para exposición escoja un gen cualquiera ¿no? y escoja y relaciónelo con otras especies de animales muy relacionadas escogido perro buscaré lobos coyotes zorros para relacionarlo ¿no? o sea lo más cercano posible y ver qué conclusiones obtiene ¿no? algunas referencias bibliográficas que le podrían ser de utilidad ¿no? están ahí presentes ¿ok?